Hola chicos, con este otro video les quiero mostrar de qué otra manera ustedes pueden usar otro software para poder exportar las visuales que vienen de una forma un poco más complicada y que Quaker no les va a poder resolver por ejemplo, voy a cargar esta visual, si se fijan esta visual está extremadamente alargada y obviamente si yo lo exportara con Quaker no me va a poder hacer el 4 tercios que yo necesito usar para Módulo H entonces lo que tengo que usar es usar otro software, ese otro software se llama Compressor entonces lo que tengo que hacer es abrir el programa Compressor y en esta ventanita lo que hago es cargar el video ya, dice arrastre, o sea, cargo el video, lo tiro acá y lo va a cargar o en esta ventana, modo derecho, voy a la fuente, voy a elegir el archivo o aprieto Add Files, que también es lo mismo y voy a elegir la visual que tiene ese defecto, el flux ya, aquí van a aparecer bastantes pelotas de playa de Apple que como estoy haciendo la grabación del video y además usando este software como que se empiezan a complicar, así que un poquito de paciencia ya, ahí sale la pelota de playa así que hay que esperar que resuelva pronto listo, cargo el video, no es cierto, aquí lo ven en el preview en esta ventana, el video de la informa entonces lo que voy a hacer es primero hacer un recorte sino que voy a seleccionar, no voy a exportar los 4 minutos que dure el video sino que solamente un par de segundos entonces voy a marcar con la I un punto de entrada y con la O me muevo, le aprieto la O y marco un punto de salida ya, entonces estoy exportando igual cerca de, imagínense 3 minutos, ahora, minutos, segundos, 3 segundos voy a dejarlo más exacto me muevo con las flechitas, con las flechitas me muevo de cuadro a cuadro y ahora aprieto la O de nuevo entonces ahora voy a exportar 3 segundos exactos ya listo, cargué la visual elegí el tiempo en que voy a exportarlo ahora tengo que aplicar el proceso de exportación para eso está esta otra ventana que son los settings dentro de los settings de Apple voy a buscar uno que dice formato ahí están distintos formatos y voy a buscar el que dice QuickTime y si se fijan aquí salen estas son plantillas en ninguna sale el foto JPG que necesitamos pero yo puedo cargar una plantilla y a través de esa plantilla modificar el parámetro del encoder ya porque diseñadamente esta plantilla es solamente exportación de video en QuickTime ya entonces voy a esperar que la platebra llegare termine de cargarse y una vez que termine de hacer eso que es lo que puedo hacer como son plantillas lo tomo y lo arrastro y se lo lanzo a esta ventana que se conoce como Job o trabajo como dice aquí entonces empieza a procesar de nuevo la plateplaya entonces lo que está haciendo en este instante es aplicar la plantilla de la compresión al video yo puedo aplicar cualquier cantidad de preset y diferentes plantillas a una fuente de video o sea si usted estuviese en un video y lo quiere exportar como a no sé en HD una versión estándar una versión para celular una versión de calidad alta y otra calidad de streaming de calidad baja basta que lo carguen el video eligen las diferentes plantillas y lo pueden hacer al mismo tiempo ya bueno cargó la plantilla me dice el nombre sea exportar así y este lugar que dice source lo que yo voy a hacer es apretar el botón derecho y lo que estoy haciendo es elegir el destino donde se va a crear el archivo mi destino va a ser el escritorio y el nombre del archivo va a ser como ustedes ya deben preverlo va a ser visual 2 ok bueno en esta ventana del inspector muestra todos los parámetros en que viene el video por ejemplo es el tamaño del video y también yo puedo modificar los parámetros de la plantilla en este icono que aparece ahí que dice encoder yo lo voy a apretar y me va a mostrar la configuración de la codificación que está haciendo esta plantilla que dice H264 entonces me voy a la opción que dice streaming me aseguro que diga none y me voy a la opción de audio y la versión de audio puede estar habilitada la voy a deshabilitar aquí va a pasar la pelota de playa de nuevo va a procesar dice habilitado ahí procesa la pelota de playa como les había dicho y espero que termine pronto ok entonces tengo habilitado en este minuto solamente el video va a ser un quick turn en formato mod me voy ahora a settings y en settings como ustedes ya ven esta ventana que es más conocida de familias para ustedes elijo la compresión de H264 a photojpg el frame rate me lo elijo en 29.97 y la calidad se acuerdan que era entre medio y la mitad entre medio y bajo y un poquito por ahí más o menos ese era como el nivel de calidad o en este caso vendría siendo el bitrate ya ya hice entonces elegí el parámetro para codificar pero ahora tengo que solucionar mi problema de recorte ya tengo que recortarlo en un formato 4 tercios entonces me voy a la opción que dice geometría ya en geometría tengo el cropping que es el recorte las dimensiones ya del del video que yo voy a trabajar y además trae la opción de padding o como encaje del video en esta cosa tengo que tener cierto ojo lo primero que tengo que hacer es saber que yo voy a trabajar en 720x480 por lo tanto 1920x388 no me sirve entonces voy a elegir ese tamaño 720x480 primera cosa ya y lo selecciono y espero que el plot de playa empiece a procesar con el que lo procese vamos a la siguiente opción y seguimos ahí lo hizo ya entonces el intento lo único que hice fue que cuando se exporte se exporte de ese tamaño no del tamaño original en que venía el video ya eso fue lo hizo lo importante ahora el crop o el recorte lo debo elegir en 4 tercios porque lo que yo estoy haciendo es trabajar en 720x480 en 4 tercios lo selecciono y aquí viene de nuevo la pelota de playa entonces espero que se procese ya y si se fijan acá ya apareció está el marco rojo que dice lo que se va a exportar ya o codificar ok en este caso ya estaría listo entonces tengo mi visor cargado tengo mi preset cargado tengo mi geometría recortada elegí el trozo de video que voy a exportar entonces solamente me bastaría exportarlo para hacer eso solamente me voy a este botón que dice submit y le voy me pide que le coloque un nombre a este trabajo voy a poner encodeo ya porque yo puedo hacer distintas distintas trabajos de encode y cada uno tiene un proceso entonces me dice que el proceso que se llama encodeo tiene un trabajo y tiene un target ya un target se refiere que está haciendo un solo plantilla de compresión o de exportación ya como les decía antes yo puedo tener diferentes plantillas de compresión para un solo trabajo ya un job significa en este caso como un video y un target significa que está haciendo una sola compresión ya ahí está procesando como se ven ahí voy a meter esta flechita para que se vea un poco más proceso y ya lo termino dice tarea satisfactoria veamos si es verdad voy a ocultar compresor ya cuando me deje hacerlo no quiso ahora si ocultar compresor y como lo dejé en el escritorio debe estar por aquí ahí está visual 2 visual 2 lo abro están 4 tercios si se fijan ahora está ya en 4 tercios en 6,3 megabits por segundo ya entonces mis 3 segundos de video está al formato que yo quiero el tamaño que yo quiero ya bitrate que yo quiero ok eso sería todo muchachos que yo quiero que yo quiero